Si los senadores deciden que no van a votar porque se militariza el país o por cualquier excusa, ya nosotros cumplimos. Y voy a estar constantemente planteándolo. Porque este es un asunto de interés general. Y en este sentido, ¿qué información hay nueva respecto del caso en Tamaulipas, donde murió la pequeña de cuatro años? ¿Qué peligro representaba un vehículo con una mujer y dos menores a bordo? Pues es un caso, lo expliqué aquí, lamentable. Hoy hubo un enfrentamiento entre elementos del Ejército con una banda de delincuentes y se asesinó a una niña en la balacera, en el tiroteo. Muy lamentable, se hizo la investigación. Creo que ya está el resultado y se va a castigar a los responsables. Se está por definir, pero el propio secretario de la Defensa dio la instrucción de que se investigara y se actuara de inmediato. Porque no hay encubrimiento. Y se pueden dar esos casos. Pero sí aplica el que lamentablemente es la excepción, no es la regla. Desde luego se nos presenta esta situación lamentable, dolorosa para la familia. Y nuestros adversarios, se alborotan los zopilotes, la chumbada. Pero este es otro tipo de cuestión. Y esto no tiene que ver con la actuación responsable que ha caracterizado a la Secretaría de la Defensa.